Bienvenidos a un nuevo episodio en System Insight. Vamos a hablar de privacidad. A veces nos preocupamos tanto, tanto, tanto por los lugares a los que accedemos, cómo accedemos, qué sistema de operativo utilizamos. No sé, estamos pendientes de si es open source, si no es open source, si es una compañía o un software confiable. Y nos olvidamos que hay otros factores que atentan contra nuestra privacidad todo el tiempo. Por ejemplo, no puedes esconderte de las cámaras de vigilancia. Cámara de vigilancia de los establecimientos, del gobierno incluso, que las encuentras en las esquinas de las calles, en los caderas automáticos, en varios puntos de la ciudad. No puedes esconderte de eso. Tampoco puedes esconderte de la triangulación que hacen las compañías móviles con tu tarjeta SIM. O sea, si tienes un smartphone, estás localizado, te guste o no te guste. Y además hay otro factor que, aunque hay más ejemplos, hay otro factor que se nos escapa de las manos, aunque no queramos y es inevitable. Y es tener contactos. Normalmente, usted puede tener toda la seguridad del mundo, toda la privacidad del mundo, pero usted tiene amigos, tiene familia, personas que no están tan pendientes de esos temas como usted. Entonces sucede que tú te las arreglas para no dar tu número de teléfono, para que no te hagan spam, para que no te hagan llamadas de este tipo, vendiote cosas. Sin embargo, ese primo, ese tío, ese abuelo, ese padre, en fin, ese familiar que no es tan afín a la tecnología, llega a cualquier lugar, pone tu contacto y listo. Es decir, ¿cuántas aplicaciones no hemos visto que te la instalas y te piden que importes turistas de contactos para encontrar a esos amigos o lo que sea en esa aplicación que estás utilizando? Y la mayoría de la gente le da el permiso a la aplicación de importar los contactos. ¿Qué pasó? Pues pasó que Clubhouse, una aplicación de la cual voy a hablar un poco más adelante, al parecer permitió la filtración de 4 millones de números de teléfonos. Digo al parecer porque en este artículo de Genbeta, un analista, un cofundador de una firma de ciberseguridad, dice que, bueno, básicamente esto puede ser una lista random de números que no tiene por qué necesariamente ser de Clubhouse. Pero la realidad es que, lamentablemente, muchos, pero muchos, muchos, muchos usuarios importan su lista de contactos a las aplicaciones que estamos utilizando. Clubhouse es una aplicación que está muriendo de éxito. Una aplicación que en su momento compañías como Twitter estuvieron interesadas en comprar y no vendieron porque pensaron que, no sé, que iban a poder seguir por su cuenta sin competencia. Clubhouse es una aplicación que básicamente lo que permite es que tú, mediante el teléfono, tengas conversaciones con otras personas en unas especies de club, pues de ahí el nombre, que, bueno, si lo analizamos fríamente, Clubhouse es una aplicación que viene a ser lo mismo que ya teníamos. O sea, lo que hace Mumble, lo que hace Discord, lo que hacen otras aplicaciones de mensajería, pero la forma en que lo estaban haciendo, digamos, la forma de acceder a la aplicación, la forma de comenzar a interactuar con las personas, pues la hizo bastante popular. Además, fue popular porque salió inicialmente para iPhone, o sea, para iOS solamente, y mediante invitación. Este empezó a crear un hype, famosos comenzaron a usar la aplicación, empezaron a darle promoción con el boca a boca, con el uso de la aplicación en redes sociales, y fue creciendo, creciendo, creciendo el hype, y todo el mundo quería tener una invitación para Clubhouse. Yo tengo una cuenta en Clubhouse, por suerte, soy de ese tipo de amigos que no importa tu contacto a Clubhouse, con lo cual, en mi caso, de mi parte está seguro, ahora no estoy tan seguro que de la parte de esos amigos que me han añadido a Clubhouse, o que tengo en Clubhouse, o que estoy en los contactos de esas personas en Clubhouse, pues hayan hecho el mismo para mí. Y resulta que esta es la vía más rápida de que nuestra información, nuestra privacidad, se riegue por internet, sin uno querer. Clubhouse, ayer, sin mal no recuerdo, estamos a 27 de julio, creo que fue ayer o antier, ya está disponible para todo el mundo, pero muy tarde. La propia Twitter, con sus Space, le ha robado protagonismo, también Spotify va a hacer algo parecido con su servicio, Facebook está también haciendo algo parecido con su servicio. Cuando un producto de ese tipo es tan popular, y tienes la oportunidad de venderlo, véndelo, véndelo, porque pasa lo mismo siempre, Facebook, que intentó comprar, por ejemplo, Snapchat. Snapchat no quiso vender, Facebook con Instagram, básicamente replicó, todo lo que Snapchat hacía, y Snapchat hoy prácticamente es, una aplicación que, casi casi pasa en el olvido. Y esto es lo normal, muchas compañías grandes, intentan, comprar una tecnología, y cuando no pueden comprarla, la replican, porque tienen el músculo, el dinero para hacerlo, y lo más probable que pase, es que esa compañía, que no quiso vender, desaparezca, o pierda un protagonismo interesante. Y esto fue lo que pasó con Clubhouse. Ahora, después de, creo que más de un año o algo así, es que, está disponible para todo el mundo, para todas las plataformas, cuando ya es demasiado tarde. Pero bueno, el punto es que, una de las cosas que tenía Clubhouse, era precisamente esto, era que te pedía, importar los contactos de tus amigos, y si es cierto, que estos cuatro millones, de números, de teléfonos, son de Clubhouse, es muy posible, que tu número de teléfono, aunque tú no lo quieras, esté ahí. Hay que hacer conciencia, es normal, que esto pueda pasar, es normal, que tengamos familiares, que no, estén pendientes de estas cosas, pero para eso estamos nosotros, para enseñarlos, para educarlos, en ese sentido, y bueno, para que estos errores, no vuelvan a suceder. En fin, la privacidad, esa utopía, que al parecer, cada vez está siendo más, más, más difícil, poder tener. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias!